El arte es importante porque gracias a él se ha contado la historia de los pueblos. En el aspecto social, el arte también es imprescindible para el desarrollo psicológico del ser humano. Porque vemos personas que de pronto tenemos facilidades para hablar, pero otras no, tienen facilidades para escribir y otras no saben cómo expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren decir y lo hacen por medio del dibujo y la pintura. Necesitamos del arte, necesitamos de algo para inspirarnos, de un curso en el cual podamos aprender, en el cual podamos guiarlo. Para mí es lo mejor. En lo intelectual, el arte es fundamental para el mejoramiento cultural, el perfeccionamiento intelectual, cultural del ser humano. Les ayuda a desarrollar la creatividad. Definitivamente les ayuda a desarrollar la creatividad. Se sienten más seguros. Inclusive con niños que he cogido desde que han sido pequeños, estos niños tuvieron un mejor tipo de aprendizaje, porque esto desarrolló en ellos como la libertad para ser, para hacer, para crear. En los jóvenes les ayuda a involucrarse en algo que les crea interés por sacar lo que tienen dentro, lo que a su vez motiva a que ellos salgan siquiera de la idea de drogas, de alcohol, de vicios, porque se empiezan a involucrar con otra forma de expresarse. Porque recordemos que muchas veces para los jóvenes el alcohol, la droga, es como una forma de expresar su rebeldía. Pero la pintura también les permite un campo de expresión de sus áreas rebeldes sin necesidad de que ellos tengan que buscar drogas. Los talleres municipales de dibujo y pintura son completamente gratuitos. El taller es abierto en el aspecto de que con un grupo se trabaja con los iniciales y con los que ya tienen un nivel más avanzado se va mejorando su trabajo. Y para estos tres últimos meses yo he solicitado al alcalde, al señor alcalde, ingeniero Marcos Chica, que eso nos provea, se nos facilite de un bus para poder trasladarnos a la ciudad de Guayaquil a visitar museos, galerías. Y así los chicos vean que el trabajo de dibujar y pintar no termina aquí, no termina aquí en el cantón o no termina sobre la mesa. Que todos tenemos la oportunidad de exponernos y no solo aquí en Naranjal sino en otros lugares.